¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! al Ayuntamiento de Cultura de Duero y aquí al Santuario, gracias por la oportunidad de tenerlo con ustedes muy amable, gracias, un abrazo y abrazo y muchas gracias a todos ustedes por esta gran afluencia de público como el personaje lo merece ¿Usted se conoce? Sí. ¿De qué? Yo pensé Entonces... Pero si nos conocemos de toda la vida macho ¡Hombre! Yo soy el honorable machista y para demostrarles que vivimos unos tiempos duros y difíciles del machismo ha llegado el momento de captar afiliados Usted tiene cara de machista ¿Quiere afiliarse? ¡Vaya por Dios! A lo mejor pierde un poco las consignas cambia de opinión ¡Echen un plato! Amigo de Corredorías ¡Anda que nos hemos hecho machotadas pido juntos! Mira, te voy a dar un carnet para que te afilies Afiliados al partido machista ¿De acuerdo? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Tú que quieres ser el mayor? ¡Eeeh! ¿Cómo es el arquitecto? ¡Machista! ¡Como yo! Mira, así ¿Tú quieres ser el mayor como yo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para niños que quieres ser el mayor como yo! ¡No! 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 Y ustedes estarán preguntando ¿Cuáles son las consignas machistas? ¡Suscríbete! ¡No se preocupen, mujeres! ¡Eeeh! Si yo soy Cristina, nos vamos a educar bien al final ¡Vamos a verlo! ¡Al final acaba firmando! ¡Firmando también machista! Por favor, me asumo ya ¡Tip, tí, tí! ¡Ocho millones! ¡Ocho millones! ¡Has visto? ¿Cuál de seis? ¡Es! ¡Un aplauso para ella! ¡Ocho millones! ¡Es España! Y aumentando, señorita, aumentando. Consigna machista número uno. El hombre siempre está más cansado que la mujer. A ver esto ya, ya vamos calentando antes. ¿A quién le molesta que yo puedo creer? Sí. ¿Por qué? Hay niños, ya las he escuchado. ¡Muy bien, muy bien! Oye, ¿a quién te está molestando lo que estoy haciendo? ¿Entonces puedo seguir? Sí. Y si nos lo pasamos bien todos, mejor que mejor. Consigna machista número dos. La plancha no nos suena de nada. Si acaso, de esa que está, nada más bajar de casa a la derecha en el bar. Es que voy a escribir esa cara por un plazo. Cuando haya fuego, la mujer se tiene que invitar a servir cerveza. ¡Oye! 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 No, 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 no. Que yo no soy viquirituero, eso soy yo. Yo soy un honorario machista de pura pepa. ¿Quién sabe la cocina número cuatro? No. Compañeros, cada vez somos más. Consigna machista número cuatro. Cuando te corten las uñas y los pies, déjalas en la sábana ya y a ella recogerla. ¡Ahhh! 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 Para los niños, para los niños. ¡Pero los mocos debajo de la cama! ¡Vean a ir a mamá recogerlo! ¡Ahhh! 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 ¡Uy! Es que me da a mí que va pa' feminista. ¡Uhhh! ¡Uy! ¡Ahhh! Consigna machista número seis. ¡Ahhh! El hombre siempre tendrá razón, aunque brille la evidencia. ¡Ahhh! 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 Hay unos tiempos concursos en que al machista no se le da la importancia que realmente tiene! ¿Quién quiere? ¡Por favor! ¡Usted puede ser un machista el día de mañana! ¡No lo deje para mañana pudiéndolo ser hoy! ¡Coja! ¡Firme! ¡Machote! ¡Tome! ¡Firme ahora! ¡No sé! ¡Me van entregando, por favor! ¡Eso ya! ¿El número? ¡Ocho millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos ochenta y cinco! ¡Un aplauso para los ocho millones de machistas en España! ¡Hombre! ¡A ver! ¡Una mujer, por favor! ¡Sujete! ¡Ahhh! Hay que dejar las cosas desde el primer momento sin cerebro! ¡Si yo esto se lo dejara a un hombre, se toman la justicia por su mano! Te voy a explicar más de una vez a ti, que a los demás una, a los hombres una vez y a las mujeres vayas, en qué va a consistir la actividad de la obra. dígame una palabra la primera que se lo cura, ya casa ¿has visto? a la primera casa ahora vean la diferencia dígame una palabra la primera que se lo cura, ya, de igualdad de género limpieza ahí está, ¿lo ven? cada uno donde corresponde hay que ir cultivando también en los jóvenes el afán por el machismo ¿no le parece a usted que también es necesario? vamos, señor dime una palabra que tenga que ver con los papás, las mamás, los hombres y las mujeres la que tú quieras a mi amigo venga oye, amigo Diego, dime una palabra oye, no me dejéis en mal lugar que sois los machistas del futuro persona persona, aplauso persona tígame una palabra la primera que se lo cura, ya, relacionada con género e igualdad lavadora ¿eh? eso no es que eso es feminista es un único carro correlación ¿eh? sexual no no es sexualidad corre 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 un hombre intelectual donde no se haya y no por ello sea machista ¿ha visto como un machista puede ser culto? no, no puede ser pero usted está viendo que tenemos cultura somos intelectuales o sea, un machista no es intelectual no hay ningún intelectual machista no hay ningún intelectual machista es la sala niños, niñas arroba, ya estamos con arroba fíjense la diferencia una palabra, la primera que se le ocurra ya fútbol 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 hombre ya de la hora que se ha ido trabajo trabajo pues la voy a poner y para demostrarles a ustedes que un machista puede ser intelectual voy a coger cada una de estas palabras y voy a contar una historia que rime las palabras unas con otras vamos a repetir las palabras una en una y a continuación comenzará la historia bueno, vaya damas y caballeros a la de tres repetimos las palabras una dos y tres casa limpieza persona corto niña arroba fútbol trabajo últimamente no sé qué es lo que pasa con las cosas de la igualdad y las diferencias que muchos pierden la paciencia incluso también en casa pese a que muchas veces el marido trabaja y la mujer en casa ceguera toda de una pieza haciendo mientras tanto la libertad pese a todo nos piden a los machistas que nos comportemos con los mismos cromosomas que ellas tienen es decir que seamos ante todo una pero lo siento y yo lo siento porque no es lo que pienso y aunque algunos crean estoy equivocado en realidad estoy bastante acertado pues lo importante en esta situación no es el hombre ni la mujer sino actuar con 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 y efectivamente y consentido esta historia consentida tiene su final y su principio pues aunque en este lugar algunas personas hacen piña en realidad todos somos como niños y niñas y algunos que discrepan que no están de acuerdo con el tema de un machismo se marchan raudos y veloces y dicen que estas palabras son atroces incluso son capaces de montar en una furgo y gritar como locos la palabra furgo ahora sí para terminar muchachos os iré con desparpajo que ante todo y sobre todo un machista presumirá siempre de no tener nunca trabajo se me cae el pedo de tanto pensar ¿a ti no te ha pasado nunca eso? no ¿a ti no te pasa nada ya? no contentos con esto la gente podría pensar un machista puede ser intelectual pero que sea todo sino machista lo que va a suceder a continuación es una reivindicación absoluta de poder del hombre machista en la sociedad así es que contaremos todos los días para atrás y al llegar a cero pues alguien se llevará el tartazo de la vergüenza de no ser machista porque yo he entregado aquí una serie de grandeza afiliado en los cuales se le ha dado cierta violencia femenina con lo cual está claro que yo me acercaré a una persona y se llevará el tartazo de la vergüenza machista que para eso damas y caballeros es para lo que hemos venido aquí y más bien no hay nada como quedarse mirando fijamente a alguien para que la gente piense que ese alguien sea que se va a llevar el tartazo pero a lo mejor quien realmente se lo lleva es el que se ríe detrás de las espaldas o el que le ríe gracias al lado pero algunos han demostrado que son machistas otros sin embargo no han fingido ¿verdad? como digo si algo me encanta cuando hago saludo es que todo el mundo me sigue a la ponencia todo lo que le diga oiga díganme yo soy machista y yo también un abrazo caballero dime un abrazo no, no que voy a luego a la salida a la salida es un abrazo machote hombre a ver si que vamos a salir aquí también pero que te cuide te he dado de la ropa y esas cosas no, de esa ya la tengo ah, bueno la amante diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno siete c tres ahora han terminado eso ¿cola? ¡cola! 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 compañero usted es machista Joe no estoy caído ¡ayude al compañero caído! ¡ya! ¡iba, ¡iba para ti! ¡iba para ti! Pero por alguna razón la providencia te ha salvado. Pero espere, espere, que esto le interesa, que esto no os interesa. Esto termina de la siguiente manera. A veces la providencia acaba casquilando a las personas con sus caprichos. Y se ve que hoy, aquí y ahora, la vida ha querido que a este honorable machista la vida le ve, en este caso, el de los dos. Ah, pero no había una conferencia aquí de machismo. Efectivamente, caballero. No se oye. ¿Cómo que no se oye? ¿Usted qué no se oye así? Ya por qué está en sordo. Resulta que a veces el que más presumo de serlo es el que menos lo es. Y me da la sensación de que usted es más humilde de lo que parece. Pero yo he cometido la osaría y el valor de enfrentarme deliberadamente contra una persona inocente. No me queda más remedio después de haber vivenciado este asunto de decirles a todos ustedes que un machista podrá ser todo inteligente que quiera creerse que es. Pero en el fondo, lo que realmente demuestra, de cara a los demás, es que la realidad única y exclusivamente es una cosa, que es esta. El marrano puede ser usted, pero no las personas que podamos ser más o menos. Yo solo hablaba de mí. Pues sí señor, un aplauso para el marrano. Agradecer a Álvaro Sanctuario, al presidente que se ha presentado en Cuba. Hacemos besar un poco a todas las actitudes machistas que están llevando a muerte de personas inocentes en este país. Bueno, que esta actuación está integrada dentro de lo que se conoce de lo que hemos denominado las primeras semanas por igualdad. Y que continuamos en el bar ideal ahora dentro de 10 minutos o 15 minutos vamos a hacer una actuación que sea diferente. O sea, que nos queda continuar con la luta que esperamos en el bar ideal desde el principio del día. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.